Entre los santos del 19 de junio tenemos a San Lamberto de Zaragoza. El nombre de Lamberto significa el que es popular en su país. Es de origen germánico. Según cuenta la historia, en la noche del 13 al 14 de agosto de 1808, las armas volaron el monasterio de Santa Ingracia de Zaragoza. Esto nos ha privado de auténticas maravillas arqueológicas e históricas. Y aunque la actual cripta de la parroquia de Santa Ingracia no tiene ya prácticamente nada de su planta primitiva, sabemos que se trata de uno de los templos más antiguos y venerables de la cristiandad. Se construyó la cripta en época constantiniana para recoger en ella los restos de los mártires zaragozanos. Entre ellos los de Santa Ingracia y los de Lamberto. La fiesta de San Lamberto se celebra en la diocesis de Zaragoza y en algunas otras de Aragón el día 19 de junio. Lamberto era un labrador santo que dio su sangre por Cristo y hoy se sigue celebrando como su patrono que es. Felicidades a la ciudad de Zaragoza y a ti te espero el lunes aquí en Dios de Sistema V.